La primera dama resolvía sus frustraciones Haciendo shopping en las tiendas de rodeo drive En Beverly Hills y viajando a Europa Sin embargo, esta mujer cometió un grave error Pensó que podía hacer lo que se le pegara la gana Y se dejó llevar por una ambición desmedida Que terminó por llevarse entre las patas al propio presidente Resulta que cuando un empresario De esos que no tienen llenadera Le ofreció una mansión que más tarde sería conocida como la Casa Blanca Con un valor superior a los 54 millones Sin tener que desembolsar un solo peso No dudó un segundo para hacerse de ella Su ego e impulso de estrella televisiva La llevó a aparecer en la portada de la revista Hola Este acto de egocentrismo En un país con más de 60 millones de pobres y desempleados Fue tomado como una verdadera mentada de madre A los mexicanos más desprotegidos Este acto retrató a plenitud la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto Tanto así que, después de aparecer la gaviota Como una magdalena lloriqueando lágrimas de cocodrilo Por cierto pésima actuación El propio presidente tuvo que pedir perdón a los mexicanos De ahí en adelante, nadie creyó en el presidente Ese fue el ocaso de una estrella estrellada Que ya está haciendo las maletas Para abandonar la residencia oficial de Los Pinos Les agradezco su atención Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.